Venimos delante de tu presencia Con un corazón contricto y humillado Señor Reconociendo tu grandeza Reconociendo que no hay nadie como tú Espíritu divino Ven a este lugar Y lléname con tu presencia Mi alma tiene sed de ti Mi corazón clama tu presencia Llénanos Espíritu divino Ven Espíritu divino Ven Lléname con tu poder Mi alma tiene sed de ti Haz tu morada en mi Espíritu divino Ven, lléname con tu poder Mi alma tiene sed de ti Haz tu morada en mi Yo quiero más de ti Espíritu divino Ven, lléname con tu poder Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Espíritu divino Ven, lléname con tu poder Lléname con tu poder Y deja que el Espíritu divino Y deja que el Espíritu Santo te toque Que el Espíritu Santo te llene Y en el vacío que hay en tu corazón El Espíritu Santo te llename con tu vida Espíritu divino Ese amor, esa paz que tú necesitas Hoy ha llegado sobre tu vida Hoy ha llegado sobre ti El Señor extiende sus manos Y te llena de su amor Yo quiero más de ti Espíritu divino Ven, lléname con tu poder Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Espíritu divino Ven, lléname con tu poder Yo quiero más de ti Espíritu divino Espíritu divino Ven, lléname con tu poder Mi alma tiene sed de ti Y es tu amor, lléname con tu poder Mi alma tiene sed de ti Espíritu divino Ven, lléname con tu poder Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti, Espíritu divino Ven, lléname con tu poder Yo quiero más de ti Si no tienes fuerzas, el Espíritu Santo desciende a fortalecer tu vida Hoy los cielos son abiertos para ti Solo clama, levanta tu voz a los cielos y llama a su presencia Ahí está el Espíritu Santo, fortaleciendo tu vida Fortaleciendo tu casa, fortaleciendo tu familia Hay un pueblo que te clama, Señor Yo quiero más de ti, Espíritu divino Ven, lléname con tu poder Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti, Espíritu divino Ven, lléname con tu poder Yo quiero más de ti El Espíritu divino Llegó a tu vida Llegó a darte esa paz A darte de su amor A llenarte de su presencia Porque eso es lo que tú necesitas Es lo que tu alma necesita Ser lleno de la presencia de Dios Él te llena Él te llena Él cambia tu corazón por un nuevo corazón Ahí desciende Ahí desciende sobre tu vida Recibe de su presencia Recibe de su unción sobre tu vida Yo quiero más de ti, Espíritu divino Ven, lléname con tu poder Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti, Espíritu divino Ven, lléname con tu poder Yo quiero más de ti Ven, lléname con tu poder Venimos delante de tu presencia Con un corazón contricto y humillado, Señor Reconociendo tu grandeza Reconociendo tu grandeza Reconociendo que no hay nadie como tú Espíritu divino Ven, ven a este lugar Ven, lléname con tu presencia Mi alma tiene sed en ti Mi corazón clama tu presencia Llénanos de espíritu divino Oh ven, espíritu divino Ven, lléname con tu poder Mi alma tiene sed en ti Estuvo morada en mí Oh ven, espíritu divino Ven, lléname con tu poder Mi alma tiene sed en ti Estuvo morada en mí Yo quiero más de ti Espíritu divino Ven, lléname con tu poder Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Espíritu divino Ven, lléname con tu poder Yo quiero más de ti Arréngate delante de su presencia Echa tus coronas delante de él Limpia tu corazón Limpia todo tu ser Y deja que el Espíritu Santo te toque Que el Espíritu Santo te llene Llene el vacío que hay en tu corazón El Espíritu Santo llenará tu vida Ese amor, esa paz que tú necesitas Hoy ha llegado sobre tu vida Hoy ha llegado sobre ti El Señor extiende sus manos Y te llena de su amor Yo quiero más de ti Espíritu divino Ven, lléname con tu poder Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Espíritu divino Ven, lléname con tu poder Mi alma tiene sed de ti Es tu morata en ti Es tu morata en ti Es tu morata en ti O ven, Espíritu divino Ven, lléname con tu poder Mi alma tiene sed de ti Yo quiero más de ti Espíritu divino Ven, lléname con tu poder Yo quiero más de ti Espíritu divino Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Espíritu divino Ven, lléname con tu poder Yo quiero más de ti Si no tienes fuerzas El Espíritu Santo desciende a fortalecer tu vida Hoy los cielos son abiertos para ti Solo clama Solo clama Levanta tu voz a los cielos Y llama su presencia Y llama su presencia Ahí está el Espíritu Santo Fortaleciendo tu vida Fortaleciendo tu casa Fortaleciendo tu familia Hay un pueblo Hay un pueblo que te clama Señor Yo quiero más de ti Espíritu divino Ven, lléname con tu poder Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Espíritu divino Ven, lléname con tu poder Yo quiero más de ti Espíritu divino El Espíritu divino Llegó a tu vida Llegó a darte esa paz A darte de su amor A llenarte de su presencia Porque eso es lo que tú necesitas Eso es lo que tu alma necesita Ser lleno de la presencia de Dios Él te llena Él te llena Él cambia tu corazón Por un nuevo corazón Ahí desciende sobre tu vida Recibe de su presencia Recibe de su unción Sobre tu vida Yo quiero más de ti Espíritu divino Ven, lléname con tu poder Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Espíritu divino Espíritu divino Ven, lléname con tu poder Ven, lléname con tu poder Quiero más de ti Señor, te necesito Jesús Jesús Ayúdame Ayúdame Señor, te pido Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas Pruebas Socorro 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 Padre del cielo Te pido Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas Ayúdame Estoy pasando Estoy pasando Luchas y pruebas Necesito tus palabras Consuelo para mi vida Estoy pasando Estoy pasando Estoy pasando Luchas y pruebas Necesito tus palabras Un consuelo para mi vida Un consuelo para mi vida Un consuelo para mi vida Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él Él vendrá Él vendrá Por mí Él vendrá Y me ayudará Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá Él vendrá Él vendrá Por mí Y me ayude Ayúdame Señor Te necesito Padre Dame fortaleza Jesús Padre del cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas Socorro Padre del cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas Estoy pasando Luchas y pruebas Necesito tus palabras Consuelo para mi fin Estoy pasando Luchas y pruebas Necesito tus palabras Consuelo para mi fin Solo a ti Solo a ti me esperaré Solo a mi padre Reclamaré Él vendrá por mí Y me ayudará Solo a ti me ayudará Solo a mi padre A sufrir A sufrir Ayúdame padre amado Dime fuerza Dime fuerza Y me ayudará Y me ayudará Solo a ti me esperaré Solo a ti me esperaré Solo a ti me esperaré Él vendrá Él vendrá Él vendrá Y me ayudará Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Padre Ayúdame Ayúdame Yo no puedo más Jesús 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 Dime fuerza Cántale conmigo Dile, dile Señor Solo a ti me esperaré Solo a mi padre Solo a mi padre Padre, clamaré, Él vendrá a morir, me ayude. No te desesperas, hermano, confía en el Señor. Saldrás de ese problema, saldrás de esa deuda, Dios sanará tu enfermedad. Tenga fe, confía en el Señor. Al cielo yo me voy, prepárate. Prepárate, hermano. Al cielo yo me voy, al cielo yo me voy. Y tú, al cielo yo me voy. Al cielo yo me voy, al cielo yo me voy. Y tú, donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar. Al cielo yo me voy. Y tú, levanta tu voz, dile al Señor. Donde la muerte no podrá llegar. Donde la muerte no podrá llegar. Al cielo yo me voy, al cielo yo me voy. Contigo yo viviré Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Levanta tu voz conmigo Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Cielo Tandia ya 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 Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Ese lugar es preparado para ti Ese lugar es para ti mi hermano Prepárate Porque pronto volaremos al cielo Prepárate, prepárate Aleluya Cielo, Tandía, ya Cielo, Tandía, ya Cielo, Tandía, ya Oh, sí Cielo, Tandía, ya Cielo, Tandía, ya Cielo, Tandía, ya Oh, sí Donde la muerte no podrá llegar 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 Está preparado para ti mi hermano Adoramos Aleluya Aleluya Hoy yo quiero que Cristo Ante conmigo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando tengo problemas Ande conmigo Cuando tengo problemas Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Este angustiada Ande conmigo Ande conmigo Cuando yo quiero que Dios Cuando yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando yo quiero que Cristo Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Yo quiero que Cristo Ande conmigo Madre Madre Dios mío Cuando estés solo Ande conmigo Cuando estés solo Ven conmigo Espíritu Santo Cuando estés solo Cuando estés solo Ande conmigo Cuando yo estés solo Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Andé conmigo Jesús Te necesito Cuando esté en problema Andé conmigo Cuando esté en problema Andé conmigo Cuando mi vida Me esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo Andé conmigo Cuando esté en problema Andé conmigo Cuando esté en problema Andé conmigo Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Andé conmigo Espíritu Santo Espíritu Santo Te necesito Te necesito Levántame Levántame Dame fuerzas Consuélame Señor Tú eres mi fuerza Mi esperanza Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Jesús Señor Jesús Cámbiame Cámbiame Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Jesús Ya no quiero ser igual Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor Jesús Señor Jesús Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor Jesús Cámbiame Cámbiame Jesús Padre Dios mío Espíritu Santo Ven a mí Ya no quiero ser un vaso de valor Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Jesús Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor 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 Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Señor En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Señor Extiende tu misericordia Extiende tu misericordia Padre amado Ya no quiero ser igual Jesús 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 Vamos dile conmigo al Señor Señor Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual No quiero ser igual Señor Señor Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Ya no quiero ser igual Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor, Señor Y yo quiero ser Un vaso de valor Un vaso de valor, Señor Cámbiame, Padre Sálvame Tu misericordia Espíritu Santo de Dios Jesús amado En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Señor En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Señor Padre amado Cambio mi hogar, mi familia Cambio mi vida Cambio mi situación Cambio miami Te necesito Señor Te necesito en mi vida Jesús No te dejaré No me rendiré No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que ve No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que ve Levanta tu voz Dile al Señor Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré Señor Yo te buscaré Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré Señor Yo te buscaré Pase lo que pase Venga lo que venga Tú no puedes rendirte Tú no puedes dejar el camino de Dios Tú puedes con Cristo Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te buscaré Haz lo que pase Venga lo que venga Yo te esperaré Yo te esperaré Yo te esperaré Yo te esperaré Pase lo que pase Venga lo que ve Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Yo te buscaré Yo te buscaré Hasta encontrar No me rendiré Señor Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré Señor Yo te buscaré Aunque te buscaré Aunque te vengan pruebas Aunque te vengan pruebas Aunque te vengan dificultades A tu vida Espérale a Él Espérale al Señor De Él Viene tu socorro Levántate Mi hermano No te dejaré No me rendiré Hace lo que pase Hace lo que pase Venga lo que ve No te dejaré No me rendiré Hace lo que pase Venga lo que ve Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré Señor Yo te buscaré 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 Hasta encontrar No me rendiré Señor Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Tiempo difíciles Tiempo duros Te buscaré Te buscaré Venga lo que ve Yo te esperaré Yo te esperaré Pase lo que pase Venga lo que ve Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré Señor Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrarte No me rendiré Señor Yo te buscaré Alivio vendrá para mi vida Tu fuerza vendrá Para mi Te necesito Jesús Te necesito Señor Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré Señor Yo te buscaré Yo te buscaré Mi Dios Mi Jesús Mi Padre No me rendiré Señor No me rendiré Señor No me rendiré Señor Levanta Dile al Señor Cuando no puedo Pelear Pelear Lo que pase Levanta tu voz Levanta tu voz conmigo Dile al Señor Yo pelearé Mi batalla Mi batalla yo pelearé Mi batalla yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Hace lo que pase Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí y nuevas fuerzas Él me dará Dios está conmigo en los momentos más difíciles Él vendrá por mí y nuevas fuerzas Él me dará Recuerda que Dios nunca te dejará Cada día, Él viene en nuestro socorro Él viene en nuestra ayuda Vamos, dile al Señor Cuando me encuentro en lucha sin prueba Dios mío, ayúdame Cuando parece que no puedo seguir Dios mío, levanta Cuando me encuentro en lucha sin prueba Dios mío, ayúdame Cuando parece que no puedo seguir Dios mío, levanta Yo pelearé Mi batalla, yo pelearé No me rendiré Pase lo que pase En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas Él me dará Levanta tu voz Levanta tu voz conmigo Que las cosas que estás pasando Que las cosas que estás pasando Los tiempos que estás atravesando Son para bien Son para bendición Son para bendición Esfuérzate Pelearé 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 Dios está conmigo en los momentos más difíciles, Él vendrá por mí y no hay más fuerzas en medio. Dios está conmigo en los momentos más difíciles, Él vendrá por mí y no hay más fuerzas en medio. Hay una palabra muy hermosa que cada día debes convertirlo en vida, en la vida real, todo lo puedo con Cristo que me fortalece, todo. La mejor manera de vivir cada día con Jesús es viviendo su palabra, es apropiándonos de esa palabra y cada día practicándolo en nuestra vida diaria. Así como yo o usted, todos tenemos problemas, situaciones, pero ánimo, esfuérzate y sea muy valiente y siga peleando tu batalla. Hasta aquí con nosotros, suscríbete al canal para bendecirte cada día que usted nos sigue a través del canal. Bendiciones para todos, cuéntanos cómo te va en la vida cristiana. Si tienes un testimonio, cuéntanos en los comentarios. Hasta la próxima, bendiciones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ayúdame! Padre del Cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas ¡Socorre! Padre del Cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas ¡Ayúdame! Estoy pasando Luchas y pruebas Necesito tus palabras ¡Ayúdame! 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 Un consuelo para mi vida ¡Ayúdame! 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 ¡Ayúdame Señor! Te necesito Padre ¡Ayúdame! 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 Madre del Cielo, te pido nuevas fuerzas, en estas duras pruebas, 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 necesito tus palabras, consuelo para vivir, Solo a ti me esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayude Solo a ti me esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayude Ayudame Padre amado Dame fuerza Solo en ti me esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayude Solo en ti me esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayude Te necesito Jesús Te necesito Padre Ayúdame Yo no puedo más Jesús Dame fuerza Cátale conmigo Dile, dile Señor Solo a mi Padre Solo a ti me esperaré Solo a ti me esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá Él vendrá por mí 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 No te desesperas Confía en el Señor Saldrás de ese problema Saldrás de esa deuda Dios sanará tu enfermedad Tenga fe Confía en el Señor Al cielo yo me voy Prepárate Prepárate hermano Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Levanta tu voz Dile al Señor Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Puedes decirle al Señor Jesús Padre Contigo yo me voy Contigo yo viviré Contigo yo viviré Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Al cielo yo me voy Y tú Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy, hijo Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy, hijo Levanta tu voz conmigo Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Cielo, Tandia, Ya 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 Y tú, vamos, levante a tu voz, dile Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Ese lugar es preparado para ti Ese lugar es para ti mi hermano Prepárate Porque pronto volaremos al cielo Prepárate, prepárate Aleluya Cielo, tan día ya Cielo, tan día ya Cielo, tan día ya Oh, sí Cielo, tan día ya Cielo, tan día ya Cielo, tan día ya Oh, sí Donde la muerte no podrá llegar 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 Está preparado para ti mi hermano Adoramos Aleluya Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá Grupo Gracias por ver el video. Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo, cuando mi vida esté angustiada, hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo, cuando mi vida esté angustiada. Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Cuando tengo problemas, ande conmigo. Cuando tenga problemas, ande conmigo, cuando mi vida esté angustiada. Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. 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 Cuando tengo problemas, cuando tengo problemas. Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Cuando tenga problemas, ande conmigo. Cuando tenga problemas, ande conmigo. Hoy yo quiero que Dios ande conmigo. Cuando tengo problemas, cuando tengas cosas. Y después me quedissen las cosas que a mí. Sé que Dios y estoyánhate. Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Hoy que sea razón deargento. Cuando yo esté solo, ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Yo quiero que Cristo ande conmigo Madre, Dios mío Cuando estés solo, ande conmigo Cuando estés solo, ven conmigo Espíritu Santo Cuando yo esté solo, ande conmigo Cuando yo esté solo, ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Jesús Te necesito Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Yo quiero que Cristo ande conmigo Yo quiero que Cristo ande conmigo Te necesito Te necesito Ayúdame Yo quiero que Cristo ande conmigo Yo quiero que Cristo ande conmigo Ya no quiero ser igual Señor Jesús Cámbiame Cámbiame Espíritu Santo Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Jesús Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Levanta tú conmigo, dile a Señor Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor Jesús Yo que no sé Un vaso de valor Un vaso de valor Señor Jesús Cámbiame Jesús Padre Dios mío Espíritu Santo Ven a mí Ya no quiero ser igual 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 Señor Señor Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor Señor Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor Señor En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Señor En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Señor Extiende tu misericordia Padre amado Jesús Ya no quiero ser igual Jesús Vamos dile conmigo al Señor Ya no quiero ser igual Señor Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Señor Y yo quiero ser Un vaso de valor Un vaso de valor Señor Y yo quiero ser Un vaso de valor Un vaso de valor Señor Cámbiame Padre Sálvame Tu misericordia Espíritu Santo de Dios Jesús Amado En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Señor En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Señor Padre Amado Cambia mi hogar Mi familia Cambia mi vida Cambia mi situación Dío Cámbiame Un vaso de valor Te necesito Señor Te necesito en mi vida Jesús No te dejaré No me rendiré No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que ve No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que ve Levanta tu voz Dile al Señor Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Pase lo que pase Venga lo que pase Venga lo que venga Tú no puedes rendirte Tú no puedes dejar Tú no puedes dejar el camino de Dios Tú puedes con Cristo Tú puedes con Cristo Pase lo que pase Pase lo que pase Venga lo que ve Tú no puedes ver Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré, Señor Yo te buscaré Aunque te vengan pruebas Aunque vengan dificultades a tu vida Espérale a Él Espérale al Señor De Él viene tu socorro Levántate, mi hermano No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que ve No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que ve Te buscaré Yo te buscaré Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré, Señor Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré, Señor Yo te buscaré Tiempos difíciles Tiempos difíciles Tiempos duros Dame tu fuerza, Señor Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te buscaré Pase lo que pase Pase lo que pase Venga lo que ve Te buscaré Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te buscaré Pase lo que pase Venga lo que ve Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrarte no me rendiré Señor, yo te buscaré Alivio vendrá para mi vida Tu fuerza vendrá para mí Te necesito Jesús, te necesito Señor Te buscaré, te buscaré Hasta encontrarte no me rendiré Señor, yo te buscaré Hasta encontrarme no me rendiré Señor, yo te buscaré No te desanimes, no pierdas la esperanza Pon tu confianza en el Señor, Él vendrá por ti Él te levantará Lo dice yo, mi Dios, mi Jesús, mi Padre Cuando no puedo pelear mi batalla, Dios mío ayúdame Cuando me siento débil, enfermo, Dios mío levanta Dile al Señor ahí Cuando no puedo pelear mi batalla, Dios mío ayúdame Cuando no puedo pelear mi batalla, Dios mío levanta Yo pelearé, mi batalla yo pelearé No me rendiré, pase lo que pase Levanta tu voz conmigo, dile al Señor Yo pelearé, mi batalla yo pelearé No me rendiré, pase lo que pase Dios está conmigo, Dios mío ayúdame Dios está conmigo, en los momentos más difíciles Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas Él me dará Dios está conmigo, en los momentos más difíciles Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas Él me dará Recuerda que Dios nunca te dejará Cada día, Él viene en nuestro socorro Él viene en nuestra ayuda Vamos dile al Señor Cuando me encuentro en lucha sin prueba Dios mío ayúdame, cuando parece que no puedo seguir Dios mío levanta, de ahí donde tú me encuentras Cuando me encuentro en lucha sin prueba Dios mío ayúdame, cuando parece que no puedo seguir Dios mío levanta Yo pelearé, mi batalla yo pelearé No me rendiré, pase lo que pase Levanta tu voz, dilo al Señor Dios mío ayúdame, no me rendiré, pase lo que pase Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios está conmigo, en los momentos más difíciles Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas Él ve Levanta tu voz conmigo, dile al Señor Dios está conmigo, en los momentos más difíciles Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas Él ve Hay una palabra de esperanza para ti Que las cosas que estás pasando Los tiempos que estás atravesando Son para bien Son para bendición Esfuérzate, pelea tu batalla No te puedes rendir Vamos, levanta tu voz conmigo, dile al Señor Yo pelearé Mi batalla, yo pelearé No me rendiré Hacer lo que vas Dios está conmigo, en los momentos más difíciles Yo pelearé Mi batalla, yo pelearé No me rendiré Hacer lo que vas Dios está conmigo, en los momentos más difíciles Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas Él me da Dios está conmigo, en los momentos más difíciles Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas Él me da Hay una palabra muy hermosa Que cada día debes convertirlo en vida En la vida real Todo lo puedo Con Cristo que me fortalece Todo La mejor manera de vivir cada día con Jesús Es viviendo su palabra Es apropiándonos de esa palabra Y cada día practicándolo en nuestra vida diaria Así como yo o usted Todos tenemos problemas, situaciones Pero Ánimo Esfuérzate Y sea muy valiente Y siga peleando tu batalla Hasta aquí con nosotros Suscríbete al canal para Bendecirte Cada día Que usted Nos sigue a través del canal Bendiciones para todos Cuéntanos ¿Cómo te va en la vida cristiana? Si tienes un testimonio Cuéntanos en los comentarios Hasta la próxima Bendiciones Señor Señor te necesito Jesús Ayúdame Padre Padre del cielo Te pido Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas Socorro 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 Padre del cielo Padre del cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas Ayúdame Estoy pasando Luchas y pruebas Necesito Necesito Tus palabras Consuelo Consuelo Para mi vida Estoy pasando Luchas y pruebas Necesito Necesito Tus palabras Un consuelo Para mi vida Solo en ti Esperaré Solo a mi padre A mi padre Clamaré Él vendrá Por mí Y me ayuda Ayúdame Ayúdame Señor Te necesito Padre Dame fortaleza Dame fortaleza Padre Padre del cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas Socorro 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 Padre del cielo Padre del cielo Socorro Padre del cielo 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 Un consuelo Para mi vida Padre del cielo Estoy pasando Luchas y pruebas Necesito Tus palabras Consuelo Para mi vida Solo en ti Te esperaré Solo a mi padre Reclamaré Reclamaré Él vendrá Por mí Y me ayuda Solo en ti Te esperaré Solo a mi padre Reclamaré Él vendrá Por mí Y me ayuda A subir Ayúdame Padre amado Dame fuerza Dame fuerza Dame fuerza Solo en ti Te esperaré Solo a mi padre Clamaré Él vendrá Por mí Y me ayuda Por mí Solo en ti Solo en ti Te esperaré Solo a mi padre Clamaré Él vendrá Por mí Y me ayuda Y me ayuda Te necesito Te necesito Te necesito Padre Ayúdame Yo no puedo Yo no puedo Más Solo en ti Solo en ti Solo en ti Solo a mi padre Clamaré Él vendrá Él vendrá Y me ayuda No te desesperas No te desesperas Hermano Confía en el Señor Saldrás Saldrás de ese problema Saldrás de esa deuda Dios Dios sanará Tu enfermedad Tenga fe Confía en el Señor Al cielo yo me voy Prepárate 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 Hermano Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Levanta tu voz Dile al Señor Donde la muerte Donde la muerte No podrá llegar Donde la muerte No podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Puedes decirle al Señor Jesús Padre Contigo yo viviré Contigo yo viviré Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Dile 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 al cielo yo me voy Y tú Levanta tu voz Levanta tu voz conmigo Donde la muerte No podrá llegar Donde la muerte No podrá llegar Dile al cielo yo me voy Cielo, Tandía ya, 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 Donde la muerte no podrá llegar, Donde la muerte no podrá llegar, Cielo, Tandía ya, 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 Es el lugar preparado para ti, Ese lugar es para ti, mi hermano Prepárate Porque pronto volaremos al cielo Prepárate, prepárate Aleluya Cielo, Tandía, ya Cielo, Tandía, ya Cielo, Tandía, ya ¡Oh, sí! Cielo, Tandía, ya Cielo, Tandía, ya Cielo, Tandía, ya ¡Oh, sí! Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Cielo, yo me voy Y... ¿Puedes decirlo conmigo? Vamos, dilo, dilo Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Cielo, yo me voy Donde la muerte no podrá llegar Está preparado para ti, mi hermano Adoramos Aleluya Aleluya TALES A OC TALES A Cielo, Tandía, ya Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando tengo problemas ande conmigo Cuando tenga problemas ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Madre amado Te necesito Ayúdanos Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando tenga problemas 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 ande conmigo Cuando yo esté solo, ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Padre, Dios mío Cuando esté solo, ande conmigo Cuando esté solo, ven conmigo Espíritu Santo Cuando yo esté solo, ande conmigo Cuando yo esté solo, ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Jesús Te necesito Cuando esté en problema Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame Levántame Dame fuerzas Consuélame Señor Tú eres mi fuerza, mi esperanza Ya no quiero ser igual, Señor Jesús ¡Cámbiame! Espíritu Santo Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual, Señor Jesús Levanta tú conmigo, dile Señor Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor, Señor Señor Jesús Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor, Señor Jesús Cámbiame, Jesús Padre Dios mío Espíritu Santo Ven a mí Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Jesús Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual, Señor Yo quiero ser igual, Señor Jesús Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor, Señor Jesús Yo quiero ser un vaso de valor, Señor Jesús En todo mi ser extiende tu mano, extiende tu mano, Señor. En todo mi ser extiende tu mano, extiende tu mano, Señor. Extiende tu mano, extiende tu misericordia, Padre amado, yo no quiero ser igual. Jesús, vamos dile conmigo al Señor. Ya no quiero ser igual, ya no quiero ser igual, Señor. Ya no quiero ser igual, ya no quiero ser igual, ya no quiero ser igual, Señor. Y yo quiero ser un vaso de valor, un vaso de valor, Señor. Cámbiame, Padre. Sálvame, tu misericordia, Espíritu Santo de Dios, Jesús amado. En todo mi ser extiende tu mano, extiende tu mano, Señor. En todo mi ser extiende tu mano, extiende tu mano, Señor. Padre amado, cambia mi hogar, mi familia, cambia mi vida, cambia mi situación. Padre amado, Señor. No quiero ser. Gracias, señor. Te necesito y mi vida, Jesús, no te dejaré, no me rendiré. No te dejaré, no me rendiré, pase lo que pase, venga lo que ve. No te dejaré, no me rendiré, pase lo que pase, venga lo que ve. Te buscaré, te buscaré. Hasta encontraré, no me rendiré, Señor, yo te buscaré. Yo te buscaré, te buscaré. Te buscaré. Hasta encontraré, no me rendiré, Señor, yo te buscaré. Te buscaré, pase lo que pase. Venga lo que venga, tú no puedes rendirte. Tú no puedes dejar el camino de Dios. Tú puedes con Cristo. Yo te buscaré, yo te buscaré. Hace lo que pase. Hace lo que pase, venga lo que ve. Te buscaré. Te buscaré. Te buscaré. Te buscaré. Te buscaré. Yo te buscaré. Hasta encontraré, no me rendiré, Señor. Yo te buscaré. Te buscaré, te buscaré Hasta encontrar, no me rendiré Señor, yo te buscaré Aunque te vengan pruebas, aunque vengan dificultades a tu vida Espérale a Él, espérale al Señor De Él viene tu socorro, levántate mi hermano No te dejaré, no me rendiré Pase lo que pase, venga lo que ve No te dejaré, no me rendiré Pase lo que pase, venga lo que ve Te buscaré, te buscaré Hasta encontrar, no me rendiré Señor, yo te buscaré Te buscaré, te buscaré Hasta encontrar, no me rendiré Señor, yo te buscaré Tiempos difíciles Tiempos duros Dame tu fuerza Señor Yo te buscaré, yo te buscaré Yo te buscaré, yo te esperaré Yo te esperaré Yo te esperaré Pase lo que pase, venga lo que ve Te buscaré, venga lo que ve Te buscaré, te buscaré Hasta encontrar, no me rendiré Señor Yo te buscaré, te buscaré Te buscaré, hasta encontrarte No me rendiré Señor, yo te buscaré Alivio vendrá para mi vida Tu fuerza vendrá para mi Te necesito Jesús, te necesito Señor Te buscaré, te buscaré Hasta encontrar, no me rendiré Señor Yo te buscaré Yo te buscaré, te buscaré Te buscaré, hasta encontrar, no me rendiré Señor Yo te buscaré No te desalimes, no pierdas la esperanza Pon tu confianza en el Señor Él vendrá por ti Él te levantará Él vendrá Mi Señor Mi Dios Mi Jesús Mi Padre Cuando no puedo pelear mi batalla Dios mío ayúdame Cuando me siento débil y enfermo Dios mío levanta Dile al Señor ahí Cuando no puedo pelear mi batalla Dios mío ayúdame Cuando me siento débil y enfermo Dios mío levanta Yo pelearé Mi batalla yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Levanta tu voz conmigo Dile al Señor Yo pelearé Mi batalla yo pelearé No me rendiré No me rendiré Hace lo que pase Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas Él me dará Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas Él me dará Y nuevas fuerzas Él me dará Él viene en nuestra ayuda Él viene en nuestra ayuda Vamos dile al Señor Cuando me encuentro en lucha sin prueba Dios mío ayúdame Cuando parece que no puedo seguir Dios mío ayúdame Cuando parece que no puedo seguir Dios mío levanta Dios mío no Yo pelearé Yo pelearé Mi batalla yo pelearé Yo pelearé Me rendiré, pase lo que pase, Dios está conmigo, en los momentos más difíciles, Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas Él veré, levanta tu voz conmigo, dile al Señor, Dios está conmigo, en los momentos más difíciles, Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas Él veré. Hay una palabra de esperanza para ti, que las cosas que estás pasando, los tiempos que estás atravesando, son para bien, son para bendición, esfuérzate, pelea tu batalla, no te puedes rendir, vamos, levanta tu voz conmigo, dile al Señor. Yo pelearé, mi batalla, yo pelearé, no me rendiré, pase lo que pase, Dios está conmigo, en los momentos más difíciles, 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 Dios está conmigo, y, y, y dice al Señor. Dios está conmigo, it's a la serreta. Hay una palabra muy hermosa, que cada día debes convertirlo en vida, en la vida real, todo lo puedo con Cristo que me fortalece todo la mejor manera de vivir cada día con Jesús es viviendo su palabra es apropiándonos de esa palabra y cada día practicándolo en nuestra vida diaria así como yo o usted todos tenemos problemas, situaciones pero ánimo esfuérzate y sea muy valiente y siga peleando tu batalla hasta aquí con nosotros suscríbete al canal para bendecirte cada día que usted nos sigue a través del canal bendiciones para todos cuéntanos cómo te va en la vida cristiana si tienes un testimonio cuéntanos en los comentarios hasta la próxima bendiciones Señor te necesito Jesús ayúdame Padre del cielo Padre del cielo te pido nuevas fuerzas en estas duras pruebas pruebas ayuda ayuda estoy pasando luchas y pruebas luchas y pruebas necesito necesito tus palabras un consuelo para mi vida solo en ti solo en ti solo a mi Padre clamaré Él Él vendrá Él vendrá por mí y me ayudará sólo en ti ayúdame y me ayudará ayúdame ayúdame Señor te necesito Padre dame fortaleza dame fortaleza Jesús Padre del cielo Padre del cielo te pido nuevas fuerzas en estas duras pruebas en estas duras pruebas socorro Padre del cielo te pido nuevas fuerzas te pido nuevas fuerzas en estas duras pruebas ayúdame ayúdame estoy pasando luchas y pruebas luchas y pruebas necesito tus palabras necesito tus palabras consuelo para mi vida solo en ti solo a mi Padre solo a mi Padre clamaré Él vendrá Él vendrá por mí y me ayudará y me ayudará Él vendrá Él vendrá por mí y me ayudará a subir ayúdame ayúdame Padre ayúdame Padre amado ayúdame ayúdame Padre 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 Él vendrá por mí y me ayude Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayude Te necesito Jesús Te necesito Padre Ayúdame Yo no puedo más Jesús Dame fuerza Cátele conmigo, dile, dile Señor Solo a ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí y me ayude Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí y me ayude No te desesperes Confía en el Señor Saldrás de ese problema Saldrás de esa deuda Dios sanará tu enfermedad Tenga fe Confía en el Señor Al cielo yo me voy Prepárate 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 hermano Al cielo yo me voy 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 Levanta tu voz Dile al Señor Dile al Señor Donde la muerte No podrá llegar Donde la muerte No podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Puedes decirle al Señor Jesús Padre Contigo yo viviré Contigo yo viviré Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Dile al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Dile al cielo yo me voy Y tú Cielo, Tandía ya, Cielo, Tandía ya, Cielo, Tandía ya, Oh, sí Cielo, Tandía ya, Cielo, Tandía ya, Cielo, Tandía ya, Oh, sí Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y, vamos levante a tu voz, dile Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y, tú Ese lugar es preparado para ti Ese lugar es para ti, mi hermano Prepárate Porque pronto volaremos al cielo Prepárate, prepárate Aleluya Cielo, Tandía ya, Cielo, Tandía ya, Cielo, Tandía ya, Oh, sí Cielo, Tandía ya, Cielo, Tandía ya, Cielo, Tandía ya, Cielo, Tandía ya, Oh, sí Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y, tú Puedes dejarlo conmigo, vamos, dilo, dilo Donde la muerte no podrá llegar 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 Está preparado para ti, mi hermano Donde la muerte no podrá llegar Adoramos Aleluya Donde la muerte no podrá llegar Gracias por ver el video Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando tengo problemas Ande conmigo Cuando tenga problemas Ande conmigo Cuando yo quiero que Cristo ande conmigo Padre amado Te necesito Ayúdanos Ayúdanos Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo 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 Cuando tengo problemas Cuando tengo problemas Ande conmigo Cuando tenga problemas Cuando tenga problemas Ande conmigo Cuando tenga problemas Ande conmigo Cuando yo esté solo, ande conmigo Cuando yo esté solo, ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo Madre, Dios mío Cuando esté solo, ande conmigo Cuando esté solo, ven conmigo Cuando yo esté solo, ande conmigo Cuando yo esté solo, ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo Jesús Te necesito Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando yo quiero que Cristo, ande conmigo Espíritu Santo Espíritu Santo Te necesito Te necesito Levántame Levántame Dame fuerzas Consuélame Señor Tú eres mi fuerza, mi esperanza Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Jesús Señor Jesús Cámbiame Cámbiame Espíritu Santo Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Jesús Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Jesús Levanta tú conmigo Levanta tú conmigo Dile Señor Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor Señor Jesús Yo que no sé Un vaso de valor Un vaso de valor Señor Jesús Cámbiame Jesús Padre Dios mío Espíritu Santo Espíritu Santo Ven a mí Espíritu Santo Cámbiame Jesús Señor Jesús, ya no quiero ser igual, ya no quiero ser igual, ya no quiero ser igual, Señor. Señor, yo quiero ser un vaso de valor, un vaso de valor, Señor. Señor, yo quiero ser un vaso de valor, un vaso de valor, Señor. Señor, en todo mi ser, extiende tu mano, extiende tu mano, Señor. Señor, en todo mi ser, extiende tu mano, extiende tu mano, Señor. Señor, en todo mi ser, extiende tu mano, extiende tu misericordia, Padre amado, ya no quiero ser igual. Señor, Jesús, vamos dile conmigo al Señor. Señor, ya no quiero ser igual, ya no quiero ser igual, Señor. Señor, ya no quiero ser igual, ya no quiero ser igual, Señor. Señor, yo quiero ser un vaso de valor, un vaso de valor, Señor. Señor, yo quiero ser igual, un vaso de valor, Señor. Señor, yo quiero ser igual, Señor, extiende tu mano, extiende tu mano, extiende tu mano, extiende tu mano, extiende tu mano. Señor, Señor, en todo mi ser, extiende tu mano, extiende tu mano, Señor. Señor, en todo mi ser, extiende tu mano, extiende tu mano, Señor. Señor, extiende tu mano, 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 extiende tu mano Gracias. Te necesito Señor Te necesito en mi vida Jesús No te dejaré No me rendiré No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que ve No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que ve Levanta tu voz Dile Señor Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré 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 No me rendiré Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te buscaré Y yo te buscaré Yo te buscaré Te buscaré, te buscaré, yo te buscaré hasta encontrarme No me rendiré Señor, yo te buscaré Te buscaré, te buscaré hasta encontrarme No me rendiré Señor, yo te buscaré Aunque te vengan pruebas, aunque vengan dificultades a tu vida Espérale a Él, espérale al Señor De Él viene tu socorro, levántate mi amado No te dejaré, no me rendiré Pase lo que pase, venga lo que ve Te buscaré, yo te buscaré Hasta encontrarme, no me rendiré Señor Yo te buscaré, te buscaré Te buscaré, hasta encontrarme No me rendiré Señor, yo te buscaré Tiempos difíciles, tiempos duros Dame tu fuerza Señor Yo te buscaré, yo te buscaré, yo te buscaré Yo te buscaré, yo te buscaré, yo te buscaré Yo te buscaré, yo te buscaré, yo te buscaré Yo te buscaré, yo te buscaré, yo te buscaré Yo te esperaré, pase lo que pase, venga lo que ve Te buscaré, te buscaré, hasta encontrar no me rendiré Señor Yo te buscaré, te buscaré, hasta encontrar no me rendiré Señor Yo te buscaré Alivio vendrá para mi vida, tu fuerza vendrá para mi Te necesito Jesús, te necesito Señor Te buscaré, te buscaré, hasta encontrar no me rendiré Señor Yo te buscaré, te buscaré, hasta encontrar no me rendiré Señor Yo te buscaré, hasta encontrar no me rendiré Señor No te desalides, no pierdas la esperanza, pon tu confianza en el Señor Él vendrá por ti, Él te levantará Dice yo, mi Dios, mi Jesús, mi Padre Cuando no puedo pelear mi batalla, Dios mío ayúdame Cuando me siento débil y enfermo, Dios mío levanta Dile al Señor ahí Cuando no puedo pelear mi batalla, Dios mío ayúdame Cuando me siento débil y enfermo, Dios mío levanta Yo pelearé, yo pelearé, yo pelearé Yo pelearé, mi batalla, yo pelearé Yo pelearé, no me rendiré, hace lo que pase Levanta tu voz conmigo, dile al Señor Yo pelearé, yo pelearé, yo pelearé, yo pelearé Yo pelearé, yo pelearé, no me rendiré, hace lo que pase Dios está conmigo, en los momentos más difíciles Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas Él me dará Dios está conmigo, en los momentos más difíciles Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas Él me dará Recuerda que Dios nunca te dejará Cada día, Él viene en nuestro socorro Él viene en nuestra ayuda Vamos dile al Señor Cuando me encuentro en lucha sin prueba Dios mío ayúdame Cuando parece que no puedo seguir Dios mío levanta Cuando me encuentro en lucha sin prueba Dios mío ayúdame Cuando parece que no puedo seguir Dios mío levanta Yo pelearé, yo pelearé, yo pelearé, no me rendiré, hace lo que pase Dios mío ayúdame, yo pelearé, no me rendiré, hace lo que pase Dios está conmigo, en los momentos más difíciles Él vendrá por mi, y nuevas fuerzas Él me dará Levanta tu voz conmigo, dile al Señor, Dios está conmigo. En los momentos más difíciles, Él vendrá por mí, nuevas fuerzas Él me da. Hay una palabra de esperanza para ti, que las cosas que estás pasando, los tiempos que estás atravesando, son para bien, son para bendición. Esfuérzate, pelea tu batalla, no te puedes rendir, vamos levanta tu voz conmigo, dile al Señor. Yo pelearé, mi batalla yo pelearé, no me rendiré, hace lo que pasa. Yo pelearé, mi batalla yo pelearé, no me rendiré, hace lo que pasa. Dios está conmigo, en los momentos más difíciles, Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas Él me da. Dios está conmigo, en los momentos más difíciles, Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas Él me da. Hay una palabra muy hermosa, que cada día debes convertirlo en vida, en la vida real. Todo lo puedo, con Cristo que me fortalece, todo. La mejor manera de vivir cada día con Jesús, es viviendo su palabra, es apropiándonos de esa palabra, y cada día practicándolo en nuestra vida diaria. Así como yo o usted, todos tenemos problemas, situaciones, pero ánimo, esfuérzate y sea muy valiente, y siga peleando tu batalla. Hasta aquí con nosotros, suscríbete al canal para bendecirte, cada día que usted nos sigue a través del canal. Bendiciones para todos, cuéntanos, cómo te va en la vida cristiana. Si tienes un testimonio, cuéntanos en los comentarios. Hasta la próxima, bendiciones.